La Asociación de Exportadores de Cafés de Nicaragua confirmó que en el transcurso del año 2021, los productores esperan una recuperación de un 20% en el precio internacional del grano de oro, es decir, podría llegar a cotizarse entre 130 a 145 dólares. Según Federico Arguello, presidente de Excan, el alivio se deberá a una caída de hasta el 23% en la producción de café en Brasil, uno de los grandes productores de este rubro a nivel mundial. No hemos visto este nivel de precios, los hemos visto, pero por períodos muy cortos. Creemos que esta va a ser una subida más estable. Creemos que estamos saliendo de un ciclo largo de precios bajos y vamos a entrar a un ciclo largo de precios un poco más moderados, como lo que te comenté ahorita. El precio llegó hace un año a estos niveles, pero como te menciono, pues no importa. Lo que queremos es no solamente que llegue y que toque y vuelva a bajar, sino que se mantenga a un nivel más aceptable para los productores. Los malos pronósticos para el sector cafetalero sudamericano es tomado en Nicaragua como un incentivo para mejorar la producción y la liquidez que perdieron los dueños de fincas en 2020 por efecto de los altos costos de los insumos y el impacto de la pandemia del coronavirus que obligó al sector a implementar protocolos de bioseguridad. Lo que puede ocasionar un incremento de los precios del café es que nosotros recobremos un poco de liquidez, estabilidad económica que nos va a dar cierta tranquilidad para invertir más en nuestras plantaciones y poder renovar y darle un mejor trato a nuestras plantaciones y por supuesto eso va a redundar en el incremento de la productividad para los próximos ciclos. Durante este ciclo cafetalero 2020-2021, que inició en octubre, el sector estima tener una producción de 2.7 millones de quintales de café, lo que representa una caída del 20% con respecto al ciclo anterior, donde la producción alcanzó 3.4 millones de quintales. Jimmy Romero, VozTV.